Prognóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada de jueves. En el Caribe se anticipan cielos nublados con lluvias ligeras, las cuales podrían precipitarse sobre Córdoba, Bolívar y Cesar. El archipiélago colombiano promete tiempo seco y cielo con abundante nubosidad en cercanías a San Andrés. El litoral pacífico espera cielo con alguna nubosidad y se pueden precipitar lluvias sobre el Chocó, occidente del Valle del Cauca, Cauca y algunos puntos de Nariño. En la región andina se calcula densa nubosidad sobrevolando el área y es posible recibir lluvias en el norte de Antioquia, Santander y amplias zonas del eje cafetero. La Orinoquía continuará presentando condiciones secas sobre la mayor parte de la región, salvo sectores del pie de Monte Llanero, donde puede haber presencia de lluvias ligeras. La Amazonía lucirá una noche nublada con algunas lluvias al occidente de Guaviare, Caquetá, Putumayo y algunos puntos del Amazonas. La noche capitalina también puede presentar abundante nubosidad en toda la ciudad, con predominio de tiempo seco y una temperatura mínima de 9 grados centígrados. Ahora, mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Atentos ante posibles inundaciones y altos niveles de los ríos Orinoco, San Jorge y Meta. Es alta la probabilidad de incendios forestales en distintos municipios del Caribe y de la región andina. Mucha atención ante posibles derrumbes y deslizamientos de tierra en zonas inestables de Cundinamarca, Putumayo y Boyacá. Se recomienda precaución por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real, a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!